Bueno, aquí estamos los muchachos en la vía, panamá.com, Eddy y Tommy, en la presentación de Mach and Daddy, en discoteca Heway, chequea todo lo que sucedió aquí, el video en vivo, Relay. Los muchachos que no tienen necesidad esta peluca, ni vengan a poner más arriba. Y ya tienen consecuencia, ¿me les doy nada? No vamos a pasar por ahí, ya tengo que ser real. Hay bastante peluquera que hay por ahí, que vende su peluca de dos, de tres, de cuatro y cinco dolas. Y yo le digo esta peluca, cuida, que es la materia y hay de fruta, y de la cabeza llorando hasta la nuca. Y yo le digo esta peluca, que no pella, que no pella. Y tu cabezo a luchanar, jamás no le diganá. Y tu cabezo a luchanar, jamás no le diganá. Y tu cabezo a caminar, que no pella. Mi respuesta ahorita fue, oye lo que dice. Tú me tiraste a mí, yo te tiré a ti, entonces cómo así, entonces DJT, tú me tiraste a mí, yo te tiré a ti. Entonces cómo así, entonces DJT, dile. Hermano, aquí no ha pasado, lo que pasó que no he enterrado, así que yo me siento porque andan enredado. Ahora mismo yo me encuentro con los fulgoris, tomando chapaya y reándolo. En Panamá, gracias a Dios, todo está controlado, no hay problema, todo está hablado. Y a la parte de abajo, pero escucho que andan estresado, ya les dije que nada ha pasado. Vamos a la parte, y ella, no le metas a ver esas vainas. Allá arriba hay un tío, tú sacó mi, no te impulsando ese que no son, porque solamente él sabe todo. Tú sacó mi, y ella siempre va a ser rey del género. Tú sacó vuestro conflicto en ese, yo creo que le ayude aquí, le doy un aplauso a que ella va, que se lo merece, que lo doy hasta allá arriba. ¡Gracias! 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 Vamos, ¡Gracias! 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 Se le assembling nas! ¡Óine, lo viste! ¡Ni te hace Ques duro! ¡Ni te hace Ques no, eso solo tal es la mujer! ¿Entonces eso quieres ser fieles? ¿Eh? ¡Estos tóxico tal es la mujer! ¡Eh? Más gente muñeca Te voy a decirte sin parís y te quiero aclarar Tú ni sabes, tú ni sabes Si quieres entrar a tu casa y te pierdes la llave Tú ni sabes, tú ni sabes Si estás de puta y tú no sabes quién lo hizo Bella, fue del piso Si vive en calle 5 ¿Y tú sabes por qué yo le decía a mí que no? Porque tú sabes que eres una llave que me mantenga Y que abra la boca con el hombre ¡Fucking verga! ¡Fucking verga! ¡Familante.com! ¡Fucking verga! Ya no hay guerra Pero yo no puedo lear acá a mi plena Tú sabes que es como esta violera Y después como esta violera Más todos los manos yo lo quiero Pero yo no puedo lear acá a mi plena Porque la gente quiera es mi plena La tequila de mi plena, yo no, yo no, no veo, yo no, no veo, yo no, ahhh, mi tapón, nuestra bendición y saluda. Puta, 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 con mis soldados bebés, que te cruz, que más del por ciento has tu cruz, que yo llego a morir, que lo que lleve no va a tener a ser fin. Yo, ustedes quieren grafic, Dios lo bendiga a todos, gracias por apoyarme plena. Dios lo bendiga a todos, gracias por apoyarme plena, Dios lo bendiga a todos, Dios lo bendiga a todos.